Quiero aprovechar que ustedes están aquí presentes para decirle a Macarena que se case conmigo. Maravilloso. Prepárense para lo inesperado. Qué fea se ve esa plantita. Creo que necesita sus guanitos. ¡Demonios! Y lo increíble. ¿Qué fue eso? ¡Hice bala! ¡Al fondo hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. ¡Namita! ¡Namita! ¡Namá!